Siendo las 8.30, 40, alargó el Gulliver 2 rumbo a San Isidro El Capi pispiando los barquitos que están por ahí cerca ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vorce! ¡Ah! Largó la regata de novena edición San Isidro Zárate San Isidro, toda tripulación del Gulliver Aspirando, cazando, buscando la mejor forma para llegar a San Isidro De la mejor forma posible El barco está caminando como nunca Todos los barcos botando a San Isidro, listos para pasar por debajo del puente Aquí está la Serie C Y por detrás viene la Serie D, E, F y sucesivamente el resto Tirando bordes Muchos bordes para llegar a San Isidro Y por detrás viene el primer lugar ¡Forgamos!